Hola, muchas gracias Luis Alberto. Muy buenos días con todos. El día de hoy voy a presentar el perfil del potencial vacacionista ecuatoriano 2022. Pero antes que nada, vamos a situarnos en un contexto económico. Como podemos notar, durante los años 2017 y 2018, el PBI, según nos informa el Banco Central de Ecuador y el Banco Mundial, el PBI ecuatoriano tuvo una desaceleración, que incluso lo podemos notar también para el año 2019. Y en el año ya 2020, a causa de lo que todos conocemos, fue la pandemia, esta desaceleración fue mucho peor y sufrió el PBI ecuatoriano una gran contracción de 7.8, generando una fuerte caída de PBI per cápita de 9.1. y peor aún, un incremento en 4 puntos porcentuales respecto al año 2019 en la tasa de desempleo. Lo que quiere decir que se pasó de 4% de tasa de desempleo en el 2019 a un 8% en el 2020. Y todo ello fue producto de lo ya mencionado, que fue la COVID-19, y también por la lenta reanudación de las actividades durante el segundo semestre. Ya para el año 2021, según nos informa el Banco Central de Ecuador, el PBI ecuatoriano se recuperó en 4.2 respecto al año anterior. Debido, esto se debió más que nada al aumento en el consumo privado, sobre todo de los hogares, y a la reactivación de diversas actividades productivas, como lo fue la refinación del petróleo, el alojamiento y servicios de comida, transporte, y en especial al gran proceso de vacunación que tuvo el país, y al excelente control sanitario que tuvo, y también de poder seguir todas las órdenes de bioseguridad. Ya plasmándonos en este año, para el primer trimestre del 2022, habría un crecimiento del 3.8 interanual, a pesar de los problemas que fueron como la reducción de ciertas exportaciones no petroleras que tiene el país, como banano, café, el atún, entre otros, y también por el contexto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Esta mejora también estuvo impulsada nuevamente por el consumo de los hogares, gracias al incremento en el crédito y remesas de personas que trabajaban en otros países, y al aumento en el gasto público y también tanto a la inversión pública como privada. Ahora, si vamos un poquito ya más al futuro, vemos que el Banco Mundial sacó un informe en junio, a finales de junio de este año, donde se prevé un crecimiento del PBI en 3.7, y esto se debería a fruto de la continua mejora en el consumo privado en el país, que representa un poco más del 60%. ¿Y qué quiere decir esto? Que por cada 10 dólares que produce su PBI, 6 dólares es producto del consumo. De igual modo, ahora, ¿qué sucede? Tenemos otra fuente de información, que fue el Fondo Monetario, donde nos dice de que el PBI, en un informe que sacaron en julio del 2022, el PBI ecuatoriano sería solo del 2.9. Y entonces acá nos hacemos la pregunta, ¿por qué habría tal diferencia entre un 3.7 y un 2.9? Es porque el Fondo Monetario dice de que aún se vería reflejado la incertidumbre final con respecto al impacto que tendría el conflicto entre Rusia y Ucrania y la desaceleración económica mundial. ¿Qué quiere decir esto? Pues países como Rusia, Estados Unidos y China estarían desacelerando su economía, pidiendo menos importaciones no petroleras de lo que antes hacían. Entonces esto ve afectado al país. Y es por eso que se dice que posiblemente el PBI sería de 2.9. No obstante, podríamos nosotros indicar que el PBI estaría yendo entre el rango de 3.7 y 2.9. También es importante mencionar que la moneda siempre tiene dos caras, un lado positivo y un lado negativo. ¿Cuál sería el lado negativo? Pues que los efectos de la escasez de diversos bienes de consumo e insumo, como los fertilizantes, que podrían afectar a un sector de la población, que en este caso sería el agropecuario, y también elevar los precios de los alimentos. Eso sería como la desventaja que tendría el país de Ecuador. No obstante, también tenemos que ver el otro lado positivo. Si se mantiene, si se elevan los precios, pues se elevan los precios de las materias primas que ellos exportan y de igual modo el petróleo. ¿Y por qué el petróleo? Porque es su principal fuente de exportación. Entonces ahí ya tendrían un punto a favor y mejores ingresos. Y podríamos decir que la situación económica se vendría muy bien para el país de Ecuador. Una vez que pasamos el contexto económico, podemos ir ya netamente a sumergirnos en el estudio que se realizó. Y para ello vamos a tener los objetivos del estudio. El principal es conocer los segmentos de viaje con mayor oportunidad de recuperación a fin de crear estrategias de promoción orientadas de acuerdo a las percepciones del mercado ecuatoriano. Esto es lo que buscamos y cómo lo vamos a conseguir por medio de los siguientes objetivos específicos. Identificar si el entrevistado ha viajado en este corto periodo de tiempo y su intención es volverlo a hacer. Y por ejemplo, si lo ha hecho dentro de su país, tanto fuera o dentro de su región de residencia. Si lo ha hecho a otras regiones. Si ha viajado a Latinoamérica y entre ellos incluidos nosotros como Perú. Identificar las características sociodemográficas y conductuales que caracterizan a los viajeros. Es muy importante conocer cuál es este perfil para nosotros poder adaptar a lo que se está necesitando realmente. Conocer las características del próximo viaje, porque acá podríamos ver qué actividades les gustaría realizar, qué es lo que ellos están buscando y así poder armar paquetes y promociones. Y si bien es cierto, es importante conocer las actividades que vendrían a realizar a nuestro país, pero también es importante conocer cuáles son esas actividades que realizarían en los países competidores para nosotros poder también tenerlas identificadas. Ahora, para ello tenemos la ficha técnica. El tipo de estudio es un estudio cuantitativo, encuestas online con un cuestionario estructurado y elaborado por PROMPERÚ. El universo son hombres y mujeres ecuatorianos residentes en Ecuador, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C, y que tengan entre 18 años a más. La muestra final que obtuvimos fue de 1,083 ecuatorianos distribuidos de acuerdo a las características de la población. El trabajo de campo duró entre el 3 al 24 de marzo y la empresa que lo realizó fue el origen. Para ello, les presento el índice que vamos a ver durante todo el transcurso de la presentación para ver los temas que vamos a ir tocando para poder cumplir con los objetivos de la investigación. Como primer punto, tenemos el perfil de los encuestados. ¿Cuáles son las características de la población de estudio? Pues como podemos ver, la población ecuatoriana es relativamente joven. La edad promedio es de 36 años, como lo podemos ver en el segundo gráfico de generaciones. Principalmente pertenece a un estrato medio. Podemos ver entre los niveles socioeconómicos A, B y C más y C menos. Lugar de residencia en la sierra por más de la mitad de ellos. Y también podemos notar que dos de cada tres ecuatorianos nos dice que cuentan con hijos. ¿Cuál es la situación de la vacunación? Pues acá es muy grato decir que ya el 94% sí se encuentra vacunado con la tercera dosis. Y eso es muy bueno debido a que esas son las condiciones que la mayoría de países está solicitando para poder tener un ingreso al país. Entonces, ¿pero qué pasa con los demás? Pues tampoco habría un problema, porque un 93% nos dice que efectivamente sí se colocarían, si fuera necesario para realizar un viaje internacional, esta tercera dosis de refuerzo. Lo que nos indica que esto no es ninguna barrera para que puedan ingresar como vacaciones a nuestro país. Como segundo punto, los viajes internacionales, motivaciones y asociaciones. Viajes realizados. Acá vamos a hacer una comparación. Vamos a ver lo que sucedió, el escenario que teníamos antes de la pandemia y después de la pandemia. Como vemos en la pre-pandemia, los viajes realizados entre marzo de 2019 y marzo del 2020, vemos la siguiente figura, que 32% sí viajó, pero dentro de su región de residencia. Y el 40% también viajó, pero lo hizo fuera de su región de residencia. ¿Qué quiere decir esto? Que 7 de cada 10 ecuatorianos aproximadamente decidió viajar dentro de su país y conocerlo. Y eso es un punto muy importante, están haciendo el mismo interno. Y también notamos que solo un 12% dijo que sí viajó al extranjero. Y estos son del nivel socioeconómico un poco más alto, como lo son el AB y la generación millennial, con un 14%. También notamos que un 26% no realizó viajes con vacaciones. Y esto generalmente pertenece a los de nivel socioeconómico más bajo. Esto quizás puede darnos un indicio de que están priorizando ese dinero para otras actividades que no sean relacionadas por viaje, porque quizás cuentan con otros gastos. Ahora, si vemos lo que ha pasado después de pandemia, notamos que el escenario en cuestión de viajes internos en el país sigue manteniéndose. Ha reducido un poco, pero se sigue realizando. Un 25% dijo que sí dentro de su región y un 36% dijo que lo hizo, pero fuera de su región. Sin embargo, ambos siguen manteniéndose el contexto de que están viajando dentro de Ecuador. Pero acá sí hay algo muy importante que resaltar. Y es que crecimos, es que se creció de 12% a 19% de los que sí viajan al extranjero. Y esto lo se sigue manteniendo en el nivel socioeconómico alto. Y también que los jóvenes son los que están motivados a seguir viajando a pesar de las condiciones de COVID, debido a que ya hay más seguridad con lo que es la vacunación, con lo que es los protocolos. Y ellos son los que están incentivando el turismo internacional. Por otra parte, vemos que efectivamente también creció el que no realizó viajes por vacaciones. Y acá esto lo vemos en las personas un poco más adultas. Esto quizás por el temor aún del contagio y de los posibles problemas que pueda traer la enfermedad. Ahora, si bien es cierto, ya vimos que viajan al exterior. Primer buen indicio. Segundo, tenemos que ver qué tan viajeros son ellos. Y por ello se les preguntó la fecha del último viaje al exterior de Ecuador. Y vemos que 6 de cada 10 ecuatorianos ha viajado al extranjero. Y cabe mencionar que el estrato alto, que es el 84%, habría realizado algún viaje internacional. Y como podemos ver nuevamente en el 2021 y lo que hemos visto del 2022 hasta marzo, podemos notar que son los jóvenes los que siguen teniendo esa voluntad de conocer el exterior de su país. Pero como siempre, también tenemos lo que son las barreras de viajes internacionales post-pandemia. Ahora vamos a verlo un poco más a detalles. Y acá hay dos grandes barreras que estamos observando. La primera es la economía familiar, que es la principal barrera. Porque una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que en realidad tenemos en ese momento de dinero. Entonces, acá es donde decimos, ah, ok, voy a priorizar en otros gastos. Quizás tengo que verlo por este lado y ya dejar las vacaciones, lamentablemente postergándolas o terminando cancelándolas. Y por otro lado, tenemos con un 40% que las personas también se encuentran, los ecuatorianos se encuentran muy preocupados por la posibilidad de contagio en el lugar que vayan a visitar, en el lugar de destino. Y esto también es otra de las barreras que aún se siguen manteniendo porque aún existe el temor de ese posible contagio. Si se dan cuenta, las demás alternativas son iguales, son igual de relacionadas a lo que es el COVID-19. Estoy preocupado por los protocolos, estoy preocupado por los protocolos de seguridad en el vuelo, en el destino. Y ese tipo de barreras son las que aún debemos enfrentar. Y ahora, si hacemos un poco de lupa en el primer aspecto de que se están priorizando otros gastos, vemos que efectivamente el total es 60%, pero si lo vemos desglosado por nivel socioeconómico, nos damos cuenta que sin importar el nivel socioeconómico, todos tienen como primera barrera la economía familiar. Y eso también se puede deber a todos los problemas económicos que trajo la pandemia. Ahora, ¿se presenta un aumento en los viajes al extranjero en el periodo de pospandemia? Es verdad, lo hemos venido conversando. ¿Pero qué significa un viaje internacional? ¿Cuáles son las actividades que más ellos valoran? Pues, para los ecuatorianos, hacer un viaje internacional es descubrir nuevas culturas y nuevas experiencias, además de ser un momento de desconexión, de relajo y poder compartir con esos seres queridos que tanto aprecio tenemos en nuestros hogares o que son amigos muy cercanos. Y acá lo podemos ver en el gráfico. Como primer lugar es conocer nuevas culturas, descansar, relajarse, pero también vemos de que los que sí se encuentran motivados por visitar nuestro país Perú quieren explorar la cultura a través de la gastronomía y también crear recuerdos con quienes más quiero. Y si se dan cuenta, esos dos puntos son los que ellos consideran es el significado de un viaje internacional. Quiero conocer, quiero vivir experiencias, pero quiero también hacerlo junto a las personas que más quiero. Y eso es algo que están resaltando los motivados de visitar a Perú porque están encontrando esas características en nuestro país. ¿Actividades más importantes durante los viajes internacionales? Acá vamos a ver cuáles son las actividades que ellos consideran más importantes. Y por ejemplo, tenemos un top tres. En primer lugar encontramos la gastronomía, en segundo lugar la naturaleza y en tercer lugar el turismo urbano. Si se dan cuenta, todas las actividades son al aire libre y eso es más que nada porque aún se mantiene el temor del contagio y son muy valoradas por los vacacionistas ecuatorianos. Pero también es importante resaltar que la mayoría de actividades son más valoradas por el nivel socioeconómico un poco más alto y nuevamente son los jóvenes quienes deciden apostar también por nuevas actividades que vemos, como visitar sitios arqueológicos o visitar comunidades nativas, porque eso es vivir la experiencia un poco más a profundidad y poder también tener nuevos recuerdos. Recordemos que venimos de una pandemia, de un encierro y posiblemente es por eso que los jóvenes quieren explorar, quieren salir de su país después de tanto tiempo de haber estado encerrados, poder conocer nuevos lugares y poder conocer sobre todo también cómo es que ese lugar puede representarse culturalmente y ahí es donde vienen las comunidades nativas, los sitios arqueológicos, vivir en base también a lo que la naturaleza puede ofrecer. Y para ello también vamos a mostrar un mapa perceptual de destinos con actividades temáticas. Esta es una técnica estadística donde se crea un gráfico tomando en cuenta las percepciones de los potenciales turistas con respecto a ciertas actividades en relación a los destinos, tanto Perú como sus competidores. ¿Y cómo se interpreta? En los mapas perceptuales se presentan gráficos tanto las actividades como los destinos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a ver a Perú y a todos sus competidores con las actividades que ellos podrían realizar en esos países. Y cuanto más cercanía hay en el mapa del país con la actividad, quiere decir que existe una mayor asociación. Y acá lo podemos notar. Si vemos lo que está sucediendo con Perú, vemos que existen dos asociaciones fuertes, que son visitar sitios arqueológicos y visitar comunidades nativas. Incluso podríamos decir que visitar sitios arqueológicos es exclusivo de Perú, debido a que se encuentra mucho más cercano a nuestro país a comparación de los demás. No obstante, es importante mencionar que México vendría a ser nuestro principal competidor. ¿Y por qué lo digo? Porque México tiene muy ligado, al menos en la mente de los ecuatorianos, y es su percepción, que México cuenta con turismo de naturaleza, actividades de aventuras, e incluso actividades gastronómicas. Y es acá que tenemos que tener una alerta roja, porque las personas, podemos decir que las personas ecuatorianas que no conocen de Perú, no tienen quizás esa percepción que nosotros somos un país reconocido gastronómicamente. Entonces, acá es donde no lo están asociando y más lo están llevando para México. Y acá tenemos que ponernos las pilas con lo que son las actividades comunicacionales, porque debemos dar a conocer que Perú, en primer lugar, es un país gastronómico, muy rico en gastronomía. E incluso, si se dan cuenta, nosotros somos visitar sitios arqueológicos y visitar comunidades nativas que está muy ligado a lo que es turismo de naturaleza. Eso quiere decir que debería existir una asociación, pero ellos no lo están viendo así. Y hay que demostrar y diciendo, demostrar diciéndoles, por ejemplo, que tenemos muchos sitios arqueológicos que se encuentran en reservas naturales del Perú. Y es ahí donde ya va a comenzar a ver una, van a hilar las ideas y van a decir, ah, ok, sí existe una conexión. Entonces, vamos a comenzar a jalar esas actividades hacia el punto de Perú. Ahora, también, si bien es cierto, también lo podemos hacer con turismo de aventura. Contamos con las herramientas, contamos con los recursos, contamos con todo para poder también ser el destino de aventura. Y esto también lo podemos terminar jalando a nuestro favor, ¿no? Al final, la idea es de que, si bien es cierto, ellos conocen que somos un lugar donde pueden visitar sitios, sitios arqueológicos, visitar comunidades nativas. Esto tiene que, esto va muy ligado al turismo de naturaleza, actividades gastronómicas y actividades de aventura. Por el momento, vemos que es México quien tiene esas actividades a su favor. De igual manera, podríamos también hablar de un posible competidor muy cercano, que sería Colombia, debido a que también lo están relacionando con actividades de aventura y naturaleza. Sin embargo, Colombia tiene una muy fuerte exclusividad con lo que es diversión nocturna. Brasil, por su parte, con lo que es sol y playa. Argentina y Chile, más que nada, lo que es un turismo urbano, que es pasear por la ciudad, quizás ver el lugar de hospedaje, ver las plazas. Pero ojo, no quiero decir que si un punto está muy alejado, no quiere decir que ese país no lo tenga. No es así. Es simplemente que no lo tienen tan presente ni tan asociado al país. Y es acá como lo podemos ver. Incluso si nos damos cuenta, Compras está justo ya llegando a la intersección, donde podríamos decir que Compras es una actividad que lo podrían realizar en cualquier país y está muy valorado también. Hay que tener muy en cuenta que Perú es muy rico en cultura y lo estamos viendo acá con visitar sitios arqueológicos y comunidades nativas. Solo nos faltaría de que ellos conozcan que efectivamente naturaleza, aventura y gastronomía está ligado a los puntos que ya nos están conociendo. Ahora vamos a pasar a la intención de viaje. El retorno de los viajes por vacaciones. Vemos acá que tres de cada diez ecuatorianos tienen la intención de visitar algún destino latinoamericano en los próximos 12 meses. Y esto es muy bueno. Nos encontramos en el tercer lugar. ¿Y qué quiere decir esto? De que si se dan cuenta, nosotros seguimos compitiendo con un turismo interno, porque el 75% lo haría dentro o fuera, pero de su región de residencia. Pero nos encontramos en un tercer puesto ganando incluso a destinos de Norteamérica, destinos de Europa, destinos de Centroamérica, e incluso a destinos de Asia u Oceanía. Y es acá donde es lo que les comenté. Considerando que un 75% viajaría dentro de Ecuador, nosotros estamos compitiendo con el turismo interno. ¿Y cómo se caracterizan los viajes dentro de Ecuador? ¿Y cómo son esos viajeros? Pues, un 80% tiene entre 16 y 45 años. Quiere decir que es un segmento joven. Más de la mitad de ellos planifica con poca anticipación, menos de cinco días. Quiere decir que son muy rápidos. Al momento de ver alguna promoción, automáticamente ya lo tienen en mente, lo consideran y lo hacen. No vienen planificando por meses hasta por años. Siete de cada diez decide tener una estadía corta máximo entre uno a tres días y viajan más de dos veces al año. Y un 46% decide hacerlo en grupos reducidos. Ya sea en su grupo familiar directo que es su grupo familiar directo o amigos que quizás conocen. E incluso hay un 22% que decide viajar solo y irse a la aventura por uno mismo. Y entonces acá nos damos cuenta de que debemos ver una ventaja competitiva. Ya que por ejemplo nos damos cuenta de que si estas son las características nosotros podemos replicar con acciones de promociones. Si se dan cuenta son turistas muy reactivos. Quiere decir que la piensan muy rápido y automáticamente deciden el viaje. Entonces acá debemos hacer publicidad como mira este paquete solamente por cinco días expira en tal día date prisa y automáticamente esos son como mensajes que tú le estás dando a este turista tan reactivo que los va a terminar escogiendo. Y también darles la prioridad de paquetes para familias e incluso también días donde una persona que viaja sola puede tomarlo. También nos da la posibilidad de si bien es cierto tienen una estadía corta de uno a tres días podrían darse paquetes donde se les extienden esos días para poder ellos quedarse y realizar actividades en el Perú. Pero ¿cómo evalúan la experiencia de sus viajes dentro del Ecuador? Pues es cierto todos valoramos nuestro turismo interno y eso es algo que se ve por todos en todos los países. Entonces ¿qué sucede? Los viajeros ecuatorianos si bien destacan diversos aspectos positivos para los viajes dentro de su país se mencionan aspectos también que dañarían la experiencia no todo siempre va a ser color de rosa siempre hay un lado positivo y un lado negativo podemos ver que ellos resaltan mucho lo que es la arquitectura la cultura la recreación y diversas actividades incluso si se dan cuenta esos aspectos positivos que ellos están valorando de su país también lo solicitan para los otros países y son cosas que debemos también tener en cuenta porque resaltan mucho la cultura que es algo que ya hemos visto que valoran mucho y esperan que los demás países también lo tengan y también de poder realizar distintas actividades para poder tener experiencias nuevas pero vamos a ver el aspecto negativo que ya para nosotros es una ventaja y que tenemos que ver de cierto modo cómo poder reemplazarlo nosotros y que vean que esos aspectos negativos en nuestro país no suceden y que lo tomen como una principal motivación de considerar a Perú dentro de sus opciones de viaje y por ejemplo vemos que los aspectos negativos son el tráfico la inseguridad la contaminación la discriminación acá tenemos que ver que nosotros venimos trabajando en todo ello pero es un trabajo en equipo y no solamente el gobierno central tenemos que ver también las empresas del sector público las empresas del sector privado los gobiernos regionales los gobiernos municipales los gobiernos locales tienen que trabajar en equipo para poder ver este tipo de cosas por ejemplo en cuestión de tráfico mejorar lo que es la señalización el tema de las carreteras quizás incluso en los mismos hospedajes la señalización dentro de los centros de hospedaje la señalización y poder también tener muy buen servicio en lo que son restaurantes en lo que son hoteles todo ese tipo de cosas también la inseguridad y no solo se habla de la seguridad ciudadana que es algo que tenemos que ir mejorando sino también en la inseguridad que se tiene por lo de COVID ver que todos los protocolos de bioseguridad estén bien que la persona se pueda sentir segura en el lugar donde está porque esa es una de las principales barreras del no poder viajar al exterior también la contaminación demostrar que no somos un país limpio que vemos por nuestros monumentos que están en constante mantenimiento limpiamos ordenamos de igual modo para todos los todos los que son los servicios de hoteles los restaurantes dar esa imagen de limpieza sobre todo ahora también por lo de COVID-19 y una discriminación demostrar que somos un país que no discrimina que no vemos nosotros el nivel socioeconómico ni la raza ni la identidad de género sino que todos somos iguales y que eres bienvenido a nuestro país en el momento que tú lo desees intención de visita de destinos latinoamericanos ahora si bien es cierto vemos que hay una intención de viajar a Latinoamérica ahora vamos a hacerlo un poco más de cerca con un zoom y ver a cuáles de esos países de Latinoamérica viajarían y nos damos cuenta que tres de cada diez ecuatorianos tendría el interés de visitar nuestro país y estaríamos compartiendo un tercer lugar con Argentina y nuevamente como lo vimos en el mapa de percepción nos damos cuenta que nuestros competidores directos vienen a ser Colombia y México teniendo ellos son considerados como lugares donde puedes realizar actividades de naturaleza gastronomía y también actividades de aventura una proximidad de viaje vemos que cuatro de cada diez ecuatorianos estarían interesados en viajar al corto plazo aún no tienen idea clara del destino acá tenemos nosotros una tremenda oportunidad porque cuatro de cada diez todavía no tiene idea sí sabe que quiere viajar pero no sabe a dónde y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar con todo lo visto anteriormente y demostrar que Perú tiene con todo demostrar que Perú tiene todo lo que ellos necesitan como las actividades como la seguridad como este como como que no discriminamos que somos un país rico en cultura y donde pueden ellos estar con su familia o amigos en un ambiente protegido y de igual modo si se dan cuenta el color verde representa los que están motivados por Perú que es un 46% lo que quiere decir que efectivamente hay una motivación por viajar a Perú quizás aún no lo seleccionan pero ahí es donde nosotros entramos porque sí lo tienen en la cabeza pero también vamos a ver el otro lado razones por las cuales no estarían considerando nuestro país pues la primera es el desconocimiento del destino y lo podemos ver si nos damos cuenta en el mapa de percepción que les mencioné ellos son los ecuatorianos que no conocen de Perú quizás no han visto información o no les han comentado entonces ahí viene la desinformación y qué sucede al no conocer simplemente dicen no y lo terminan pasando por alto cuando en realidad Perú cuenta con todas las actividades y todos los recursos que ellos están buscando para un viaje al exterior de igual modo a ellos se les suma entre las mayores la sensación de inseguridad y entre otros por ejemplo podemos ver que el 16% dice que es un destino inseguro debido a los robos a los asaltos y también incluso podríamos considerar lo que es lo de COVID-19 y acá es donde tenemos que comenzar a quitar esas ideas ver un poco más de seguridad darles darles esa seguridad a ellos de que van a estar bien en el país pero si se dan cuenta las tres primeras que son tengo otros destinos no sé mucho sobre el destino y no hay atractivos son tres puntos claves que nosotros podríamos terminar eliminando para que no los consideren como una barrera para visitar nuestro país ¿por qué lo digo? porque dicen tengo otros destinos como prioridad ok acá nos viene a la cabeza Colombia y México es verdad pero también podemos demostrarles que tenemos lo mismo que esos países incluso somos un poco más que esos países en cuestión de gastronomía entonces ahí podemos comenzar a decir ok mira pero Perú tiene esto 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 entonces ahí es donde comienzan las actividades de comunicación y de promoción para que se den cuenta que sí tenemos lo mismo que en este caso podría ser México y Colombia no sé mucho sobre ese destino pues acá va de la mano porque al dar información nosotros automáticamente ya les estamos diciendo oye acá esto también lo tiene Perú y por último no hay atractivos que llamen la atención también es eliminado si les damos a conocer todo lo que ofrece el Perú en cuestión de de cultura en cuestión de naturaleza y en cuestión de aventura para que sepan todo lo que pueden hacer y todo lo que pueden conocer hay que trabajar todavía en lo que es este convertirnos en un destino más seguro y también vemos que los jóvenes se preocupan porque dicen que es un destino costoso y acá es donde nosotros podemos hacer promociones especiales para jóvenes donde podemos comenzar a ver este los que están en la universidad y no tienen mucho presupuesto quizás pequeñas estadías pequeños este pequeños viajes donde pueden realizar actividades específicas pero muy enriquecedoras y a un bajo costo ahora vamos a ver el mercado potencial de viajeros ecuatorianos el tamaño potencial del mercado vemos que es el mercado potencial de vacacionistas ecuatorianos que trae el Perú está compuesto por 1.6 millones y como llegamos a este resultado pues iniciamos con 11 millones de ecuatorianos que pertenecen al nivel socioeconómico A, B y C y que tienen de 18 años a más de ellos el 30% de ecuatorianos nos dijo que viajaría dentro de un año a Latinoamérica y eso representa el 3.3 millones y de ahí el 49% tiene una alta probabilidad de visitar el Perú que vendría a ser el 1.6 millones antes mencionado el ingreso al Perú los viajes se realizarían tanto por vía terrestre como por vía aérea podemos ver que los que deciden ingresar por vía terrestre representan el 52% y por vía aérea el 48% siendo aproximadamente 800.000 los que ingresan por vía terrestre y 780.000 los que visitan los que entrarían por vía aérea el perfil potencial turista ecuatoriano que está interesado en nuestro país pues nos damos cuenta de que el Perú atrae principalmente ecuatorianos de estratos altos podemos notarlo como el AB el C más relativamente son un poco más de hombres el lugar de residencia la sierra no interesa mucho el Estado podemos ver que hay una similitud en lo que es el mercado potencial y lo que es el mercado total lo que sí también nos damos cuenta es de que no tienen hijos el 100% indica que no tiene hijos y si se dieron cuenta si bien es cierto ellos realizan viajes familiares pero lo pueden hacer con padres lo pueden hacer con tíos no necesariamente con hijos como lo vemos acá medios utilizados para obtener información turística acá nuevamente volvemos a resaltar que es los medios digitales ya esta es una de las herramientas principales para todos y donde todos por lo general buscamos información y vemos que en primer lugar están las redes sociales que son incluso mucho más utilizados por los jóvenes y por los niveles socioeconómicos altos pero son la principal fuente de información es por ello que es muy recomendado también estar presentes en todas las redes sociales con distintos tipos de información ya que donde sea se puede obtener información de turismo que pueda ser enriquecedora incluso darnos cuenta que los jóvenes también están buscando por ahí y podríamos incluir las nuevas redes sociales como lo son el TikTok también vemos que existe en segundo lugar las páginas web o foros de turismo esto también tiene que ver con internet y también muchos lo utilizan porque es donde uno puede compartir sus experiencias fotos incluso donde uno puede darse una idea de qué es lo que podría haber en ese país y seguía mucho de los comentarios y las calificaciones que dan otras personas porque se piensa que en los foros uno da un comentario sincero donde uno podría sacar información y decir ah ok mira lo comentó tal persona posiblemente sea real y que hacen buscar automáticamente en redes sociales también sigue habiendo lo que es recomendación de familiares o amigos en la web oficial del destino esto lo suele hacer las personas de un nivel socioeconómico un poco más alto esto es más que nada también para poder tener un respaldo de seguridad de que en la página web no va a haber tanta mentira quizás es lo que están asumiendo entonces pueden tener también como esa certeza de que van a estar un poco más respaldados de información verídica y de igual modo vemos que por último lugar se encuentran los medios tradicionales ya no son muy usados pero también es necesario tener algo de ¿cómo es la organización del viaje? pues 7 de cada 10 potenciales vacacionistas acudirían a una agencia de viaje y esto es muy importante porque nuevamente resaltamos la seguridad que ellos quieren tener si se dan cuenta pueden realizar todos los servicios a través de una agencia o al menos algunos de ellos por una agencia pero quieren sentir ese respaldo de seguridad que quizás una agencia se los da y no todo buscarlo por ellos mismos porque ahí es donde la agencia te dice mira puedes visitar este local el hotel es así hay estos protocolos de seguridad mira lo que te pueden ofrecer acá y entonces sienten que aún están seguros y por ello ya no se inclinan tanto a hacerlo por cuenta propia o separado cosa que veíamos ese escenario muy al revés antes de la pandemia de igual modo el 65% de los vacacionistas compraría algún servicio a través de internet en el estrato alto alcanzaría el 79% como se los mencioné el internet y las fuentes de internet son la principal este el principal lugar donde un ecuatoriano se está buscando información el 62% contaría con algún tour dentro del destino esto es muy importante porque si bien es cierto también van a las agencias para ver el tipo de tour que les pueden ofrecer qué otras actividades pueden realizar el tipo de hospedaje nuevamente vuelvo a señalar la importancia de la seguridad de la seguridad en cuestión de lo que es este protocolos de bioseguridad y por qué porque ahora también están optando mucho por los hospedajes de paga por los hospedajes que saben que cumplen con ciertos protocolos tanto de seguridad como también de salud entonces acá vemos que el que más destaca es el hotel de tres estrellas pero también vemos hoteles un poco más elevados hoteles de una o dos estrellas departamentos alquilados y casas de familiares y amigos y en promedio se están quedando en Perú cinco noches actividades importantes para su viaje los interesados en Perú buscan un itinerario que incluya un amplio número de actividades y es algo que lo hemos venido viendo desde que iniciamos la presentación y si se dan cuenta en ambos gráficos tenemos el gráfico plomo que representa el total de actividades y el verde que es los motivados por visitar Perú y acá podemos lanzar una hipótesis porque si se dan cuenta los aspectos de gastronomía de naturaleza son mucho más elevados en porcentaje para los que están motivados por visitar el Perú y acá yo puedo decir de que efectivamente es porque ellos tienen conocimiento de nuestro país y saben que nosotros ofrecemos gastronomía actividades de naturaleza muy aparte de también ya lo muy mencionado que han sido los sitios arqueológicos y comunidades nativas porque saben que el Perú es un lugar cultural donde pueden venir y vivir esas experiencias esas actividades y si se dan cuenta el porcentaje es mucho más amplio y eso se debe al conocimiento que se tiene de nuestro país ¿cómo viajarían? pues los ecuatorianos viajarían principalmente en pareja o grupo familiar directo como también lo hemos venido viendo y es muy importante mencionar que un 46% no viajaría con alguna persona que no vive en su hogar y esto porque se ve también por los protocolos de bioseguridad debido a que cuando uno tiene contacto con su familia o amigos muy cercanos uno los conoce y sabe todo lo que esas personas han hecho con quienes han conversado entonces hay como que un respaldo de seguridad yo los conozco sé que se están cuidando entonces puedo viajar tranquilamente con ellos pero si van a viajar con una persona extraña o van a coincidir con una persona extraña en alguna actividad hay un poco todavía de temor por esto de la protección y barrera que se han puesto por no contagiarse en el destino al que vayan a visitar ahora vamos a ver el gasto promedio de ecuatorianos ya actualizado para el mes anterior que es julio y el volumen de 20 acá podemos ver que para el año 2022 tenemos en promedio 319 soles también lo pueden ver distribuido por lo que es electrónico y por lo que es presencial esto no es exactamente el gasto que ellos están haciendo es una mirada a cómo ha ido evolucionando el pago que están haciendo por tarjetas de electrónico se refiere a los pagos que están haciendo por internet y presencial se refiere a haber ido a alguna agencia y haber pasado la tarjeta si se dan cuenta el electrónico ha subido bastante debido a que como ya también se ha mencionado todo se está comenzando a hacer por internet ya se está perdiendo ese miedo debido a lo que fue la pandemia y también podemos ver que el volumen de ventas está en millones de soles y se está viendo una recuperación de 5.2 lo que quiere decir que casi casi estamos duplicando lo que fueron el volumen de ventas y en qué categorías lo estamos viendo pues en primer lugar las aerolíneas en segundo lugar la alimentación y para qué región el 71% liderando el centro por último por último vamos a ver las conclusiones y recomendaciones tres grandes conclusiones reactivación de los viajes al extranjero se observa un incremento en los viajes al extranjero en el periodo de pospandemia sin embargo aún se aprecian ciertas barreras para los viajes internacionales y como ya se los había mencionado la principal es la economía familiar y también la distancia y el temor de contagio recordar que no es solo el temor de que uno pueda ir y contagiarse en el destino quizás llevar ya la enfermedad dentro de uno y poder contagiar a las personas que uno más quiere cuando regrese de un viaje de vacaciones la promoción del destino inicialmente en los estratos sociodemográficos altos y medios altos los cuales han sido menos impactados económicamente es por ello que ellos si están considerando en volver a viajar al exterior aún hay un poco de temor pero quizás por la parte monetaria no es tanto porque no le chocó tanto como quizás a otras familias incluir elementos que permitan la asociación de Perú como una opción segura sin caer en la exageración si bien es cierto hay que demostrar que Perú tiene todo lo que ellos necesitan también que somos un lugar seguro pero no podemos estar cayendo en la exageración y bombardearlos a cada rato con información porque podríamos llegar a caer un poco un poco pesados de todo lo que les estamos hablando en tan poco tiempo y quizás con todo lo que queremos ofrecer hay que ir de manera moderada y también siempre y cuando presentando todas las ventajas que nosotros ya hemos visto en el transcurso de la presentación ante ellos elementos a destacar en los viajes internacionales el viajar al extranjero es sinónimo de conocer nuevas culturas lugares personas desconexión ir con la naturaleza sobre todo porque es al aire libre no sentirme otra vez que estoy encerrado y con miedo a contagiarme por otro lado facilita la creación de recuerdos con los seres queridos y cuáles son las consideraciones que debemos tener pues destacar destinos y actividades que incluyan el contacto con la naturaleza local de manera diferente lo que conocemos como turismo de experiencias si se dan cuenta hay mucho de lo que es el turismo por experiencia y mucho lo que es el turismo por cultura y por lo que es conocer comunidades nativas por ejemplo esto es algo que los jóvenes en los últimos años han venido adaptando porque es como recrear un ambiente donde tú vas a un lugar digamos a un pueblito y te puedes quedar con esa familia te puedes este puedes realizar las actividades de siembra por ejemplo lo que ellos hacen observar cómo es la vida cotidiana de esas personas entonces ahí viene donde tú te comienzas a empapar de la cultura de cómo es otras realidades en otros países y eso es algo que están adaptando mucho los jóvenes porque es algo que les gusta y viajan por ello en grupos pequeños de aproximadamente conocidos y deciden hacer realidad viendo cómo cómo es la cultura de otros países también es importante resaltar la parte gastronómica por medio de la comunicación ver todo lo que Perú también tiene para ofrecer en la parte de comida y no sólo hablando de restaurantes grandes también podemos hablar de chiquitas podemos hablar de esos pequeños lugares en rincones donde uno puede sentarse y comer algo delicioso y en grandes proporciones pues a ellos también darle la oportunidad de poder presentarse y ver y esos son lugares muy valorados también por los turistas extranjeros reforzar la asociación del destino con actividades de naturaleza como se los he mencionado resaltar mucho lo que tenemos acá en Perú para que también puedan compararlo y darse cuenta de que si efectivamente otros países como Colombia y México lo tienen pues Perú también y considerarlo dentro de sus opciones y ya no quizás estar en un tercer puesto sino llegar a subir a un segundo quizás un primero incluso de la inclusión de elementos emocionales en la comunicación ellos son muy emocionales siempre tratar de llegar por todos esos vínculos que uno podría crear con la familia o incluso con amigos y por último el mercado potencial ecuatoriano el mercado potencial de viajeros por vacaciones al Perú está conformado por 1.6 millones de ecuatorianos de los cuales el 52% se daría por vía terrestre y el otro 48% por vía aérea destaca quienes pertenecen al estrato alto y medio alto habitan en la sierra y no tienen hijos utilizan agencias para poder realizar su viaje se quedan en hospedajes principalmente en el de 13 estrellas y se quedan en nuestro país en promedio de 5 noches y las consideraciones claves que debemos tener es crear estrategias para la promoción del destino tanto para quienes ingresan por la frontera como para aquellos que viajan a través del aeropuerto son dos grupos diferentes y para cada uno hay que tener una estrategia de promoción diferente que pueda impactar en esos grupos destacar rutas icónicas para realizar por tierra a través de la inclusión de diferentes experiencias nuevamente volvemos a repetir las experiencias para que ellos puedan sentir esa conexión y puedan vivir algo mucho mejor de lo que ya habían planificado anteriormente reforzar la promoción de Perú durante los feriados hemos visto en la presentación anterior que Ecuador tiene muchos feriados incluso lo logran hacer logran mover fechas a fines de semana para poder viajar y acá es donde debemos tener en cuenta ese calendario para poder lanzar ahí las promociones de corta duración como ellos buscan y que puedan engrandecerla con distintas actividades y eso sería por mi parte lo que ha sido el perfil del potencial vacacionista ecuatoriano 2022 sentidos